Con esta muestra cultural, la alegría, el espíritu de pequeños y grandes estudiantes del Colegio La Inmaculada se dieron por inaugurado los Juegos Intercursos del Calendario 2016. En el Colegio La Inmaculada precisamente fomentamos los valores, por ello el lema de nuestro evento deportivo es promoviendo valores a través del deporte. Fue una nueva propuesta, baile, coreografías, un carnaval estudiantil deportivo apreciado por un sinnúmero de padres de familia. Para mí es algo muy importante ya que esta inauguración se ha ido dando generación tras de la nueva generación. Como estudiante de once, cabe decir que este es mi último año aquí y nos gozamos todo lo que pudimos. Esta inauguración fue algo muy bonito y el mensaje que quisiera dejarles a las nuevas generaciones es que disfruten, disfruten la vida en el colegio y que hagan las cosas por el sentido de pertenencia que tienen. Los pequeños entienden que el deporte es un espacio significativo para la formación. Como una función vital del ser humano porque con el deporte puedes incrementar no solo tu físico sino tu mente y tu actitud. Deportista destacado de la institución encendió la llama olímpica sinónimo de compromiso y sana competencia.